¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos de Chiam Viejo! Yo soy Bruno Zarete del Grupo Achevahía Y los quiero invitar a todos este sábado 17 de diciembre a las 10 de la noche En Plaza Isabel Riquelme a un calles abiertas Con mucha música, mucho baile y por supuesto muchos regalos para todos ustedes Así que no se olviden este sábado 17 de diciembre a las 10 de la noche ¡Entrada liberada! ¡Nos vemos!